SHIN RATENSE la abre y pues solo le apretan acá acá solamente que no lo aprieto yo porque estoy grabando pues bueno como vieron ahí está muy buena la aplicación por cierto está y el identificador y pues bueno espero y les guste hasta un próximo video amigos se cuidan, chau